El gobierno no sabe qué hacer, hay tres grupos que cada uno hace lo que quiere, el del presidente, el de Cristina y el de Maza, y bueno, los argentinos estamos ahí en medio de esa discusión. Pero yo creo que muchísimos argentinos pensamos que este gobierno ya no va a hacer nada más, que va a sobrevivir, va a seguir así como hasta ahora, sin resolver nada. Y generando más problemas, y bueno, nosotros tenemos que defender el sistema para que aguante, para que la democracia subsista y funcione, evitar que hagan barbaridades. La grieta es el producto de gente que cree que está por encima de la ley, y que no le importa romper nada con tal de mantener el poder.